El cantautor jienense Joaquín Sabina regresa en mayo a Alicante haciendo doblete dentro de una gira que le llevará por escenarios de todo el país. Esta gira bautizada con humor bajo el nombre Contra Todo Pronóstico, que hace referencia al accidente sufrido hace tres años durante un concierto, ha agotado las localidades en casi todas las ciudades por las que pasa. Yo lo he escuchado muchas veces, le he seguido, pero tampoco es que me motive para ir a verle en un concierto. En principio no, no lo tenía entre mis planes, la verdad. Pero bueno, no sé si surge, lo hablaré con mi pareja y si surge quizá podamos ir. No, no lo sabía. Sé que todos los años traen algún cantante así de prestigio y eso, pero este año no me había informado. Pues sí que voy ahí acompañada. ¡Oh, me encanta! Me encanta de toda la vida, ¿eh? Muchísimas años. La de 500 noches... No, es que hay muchas. A ver, ahora mismo no me sale, pero... 19 días y 500 noches... Bueno, esa es la más famosa. No sé si recuerdo alguna más. Ahora mismo por el nombre de la canción no lo recuerdo, pero sí, o sea, con sus canciones las conoce todo el mundo. Pues mira, ahora mismo no me acuerdo, pero ayer mismo estuve yo oyendo, pero no me acuerdo. Y cantando canciones en Santa Fe, pero no me acuerdo. Y me tiraron de Florida para... Esa es una de ellas, pero cantarla ahora no soy yo para... Pero me las conozco absolutamente todas. Y el que pongo en mi móvil lo puede ver. Joaquín Sabina, Joaquín Sabina. Canta con Manuel Serra. Es muy compañero de Manuel Serra. Canta muchas canciones con Manuel Serra. Los conciertos serán el miércoles 10 y el viernes 12 de mayo. Ambas citas de nuevo en la Plaza de Toros de Alicante con aforo para 7.000 personas cada día. A quienes deseen acudir a esta cita y todavía no tengan entrada, les informamos de que se prevé que pronto se cuelgue el cartel de que no hay entradas.